Su esposa Jazmín Gutarra dice que cantante está en tratamiento y dice que la única autorizada para declarar sobre su estado es ella. La esposa del cantante Dilbert Aguilar, Jazmín Gutarra, aseguró que el padre de su hija se encuentra estable y lamentó que se haya filtrado información donde indican que estuvo en cuidados intensivos por problemas respiratorios, fibrosis pulmonar. Mi esposo está estable. No sé quién está declarando por el tema, porque la única persona autorizada soy yo. Tengo una niña de siete años y merecemos respeto, afirmó la joven. ¿No es cierto que haya estado en el hospital? Él está con un tratamiento, pero está estable, es lo único que puedo decir. Dilbert siempre ha mantenido su vida reservada y hay que respetar. Él está bien y gracias por la preocupación. ¿Sus presentaciones están suspendidas? Todo sigue igual. Dilbert Aguilar hospitalizado en 2009. Recordemos que en el 2009 fue hospitalizado debido a una afección pulmonar. En ese entonces contó que subestimó su mal, pensando que sólo era un resfriado, pero su situación se agravó porque estuvo en el interior del país, a 5.000 metros de altura, y sus pulmones se llenaron de agua, necesitando oxígeno mínimo para limpiar sus vías respiratorias. Músico de Dilbert Aguilar también confirmó su mejoría. Oscar Grados Rodríguez, miembro de Dilbert Aguilar y la Orquesta La Tribu, afirmó que la vida del renombrado artista ya no corre peligro y que los pormenores sobre su estado de salud se están manejando de forma interna. Hay un Dios que es grande, y Él lo sabe todo. Todo lo hacemos reservado, somos una familia y todo va bien. Hay Dilbert Aguilar para rato, somos una orquesta unida y bendecida por Dios, no digan tonterías. Agradezco a todos sus fans, Dilbert vuelve con fuerza, a bailar y a gozar con todo su público, escribió grados en su cuenta de Facebook.